en línea y tienen las diferencias de atendernos tanto el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino, como el previsionalista, el doctor Adrián Trócoli. Eugenio, Adrián, buenas tardes a los dos, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos ambos. Hola Mario, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Hemos decidido hoy comenzar con ustedes porque se nota una ausencia total del tema previsional y de jubilados en todas las campañas que se están desarrollando hasta el momento, lo que hemos visto hasta el momento. Está totalmente ausente, totalmente ausente del discurso oficial y del discurso opositor. Eugenio. Sí, en realidad vemos que el ajuste es cada vez más brutal sobre el sector. Monseñor Poli cuando hacía su humilía, que hizo una alusión muy clara a lo que están sufriendo los chicos, más del 60% de ellos en hogares pobres, con problemas de alimentación y demás, no tuvo en cuenta la contracara de esto que es precisamente lo que están sufriendo otros colectivos de la sociedad, como los adultos mayores y las personas con discapacidad, 8 millones de argentinos. En una política que es aviesa, hace 48 horas anunciaban nuevamente el bono de los 15.000 pesos que había anunciado Maza con Roberta hace un mes. Es perversa la política, pero por otra parte es de ajuste permanente y la indefensión del sector es cada vez mayor. Y para concluir y darle la palabra a Adrián, hubo algo que fue realmente muy significativo, que tuvo que ver con el 25 de mayo. No existió para el oficialismo, lo apropió con un acto político donde ni se mencionó el Día de la Patria, pero tampoco existió para el resto de las fuerzas políticas, tampoco existió socialmente. Y esto me preocupa... Bueno, existió para el oficialismo con su propia interpretación, su propia... No, no, pero por eso, digo, se apropió a través de un acto político partidario. Claro, bueno, nosotros lo dijimos en la apertura y recordamos también lo que sucedía hace 30 años, entre otras cosas, 50 años atrás, con un nuevo acceso a la democracia cuando asumió a Cámpora y que además había instantáneamente, además de la liberación de detenidos, una ocupación en muy buenos términos y expropiación nada más ni nada menos que de los medios de comunicación audiovisuales. Eso lo recordamos la semana pasada. Yo simplemente esa mención la hacía porque ese silencio es extensivo a todo lo que pasa con la seguridad social. Bueno, Eugenio, ahí está Adrián, que nos mandó algunos cuadros que ya, Adrián, están puestos en pantalla. Vamos a graficar y poner en números lo que acaba de alguna forma titular Eugenio. Pérdida de poder adquisitado. Tenés ahí, Adrián, en pantalla tus tres cuadros, así explicaros. Sí, yo, si me permitís, con lo que decía Eugenio recién, o mejor dicho, me gustó tu pregunta. La verdad es que ahora le ponemos un número al año, como digo yo, digo, es torcer abogado y ser cuadrado, ¿no? Pero es impresionante el silencio. No hay una propuesta, y creo que en realidad la respuesta es muy obvia. Para no repetir lo del ajuste, que es entendible, lo que se ha producido en el último tiempo es una reducción del gasto del presupuesto en seguridad social. Y es para los economistas, para todos, no importa de qué lado, de qué partido estén, es necesario mantener este porcentaje menor del gasto en el presupuesto en jubilados. Esto podría ser entendible si hablamos de números fríos. Si armo el presupuesto, probablemente opine esto, pero si soy jubilado, me quiero pegar un tiro. O mejor dicho, me pegaron un tiro. Entonces, que alguien no diga en términos llanos, lisos, y decir, bueno, tenemos que mantener las jubilaciones bajas como están ahora, tenemos que seguir dando jubilaciones de hambre por un tiempo, esa falta de sinceridad me choca notablemente. Pero bueno, volviendo o yendo a los números, como decías vos, la comparación esta ya la hemos hecho, hace cosa de mes y medio, dos meses, antes de saber que estábamos tan mal como estábamos, pero nos lo imaginábamos, ahora lo sabemos, digamos, le creemos al INDEC con los números que nos da. Hice una comparación de dos semestres. Hoy empezamos el mes de junio, hay una proyección sobre lo que pasa en mayo y apenas en junio manteniendo lo mismo. Y entonces, nada, la comparación de siempre. ¿Cuánto le dieron ANSES a los jubilados y cuánto perdieron contra la inflación? Yo quiero aclararte una sola cosa, Mario, que explica todos estos números que voy a decir en un minuto, y es que esta metodología de trabajo de comparar IPC contra inflación fue lo que utilizó Roberta cuando expuso en el Congreso para decir que la ley de movilidad de Macri no servía. Según la lógica de Roberta, lo que había que hacer era comparar cuánto había aumentado en un trimestre, o en el caso de ella, durante dos años de funcionamiento de la ley de Macri contra la inflación, y su conclusión era que se había perdido un 19,55% y por lo tanto había que cambiar la ley. Yo te cuento lo que pasó este año, nada más. Seis meses con dos meses proyectados en números redondos, los que lo puedan ver, están los dos primeros trimestres, en verde el IPC acumulado, le gana a la inflación, perdón, la inflación le gana a los aumentos de ANSES de manera salvaje, 22% de inflación, 16% en un semestre, 5% de pérdida para un trimestre, y otros 7, 8% para el segundo que está proyectado, no sabemos. Si da más, puede ser mucho más. ¿Qué es lo que significa esto? El tipo que estaba jubilado en enero, perdió 6% respecto a lo que cobraba de diciembre. En febrero le acumuló otro tanto, y a ese 5% que perdió un mes, perdió el segundo mes otro 12, 13, y cuando recupera algo en marzo, sigue abajo. Esto, en el mes de junio, como decía Eugenio, que volvieron a anunciar lo mismo, para las mínimas, el aumento de las jubilaciones no fue del casi 21%, sino solo del 16%, porque llegamos a la distorsión, de la cual ya hemos hablado, en donde la jubilación está compuesta por una base más un suplemento, más un bono, más un refuerzo previsional. ¿Qué significa esto? El refuerzo previsional de marzo a junio no se movió, de marzo a junio no se movió, y entonces solo le dieron el 21% una parte del valor mínimo. Bueno, baja del 21% que tenían que cobrar al 16%. Números redondos, te voy a decir, la misma comparación que hacemos siempre para que se entienda un solo número, me parece importante toda una planilla enorme que estoy mirando yo ahora, la persona que hoy está cobrando, que tiene que cobrar, según ANSES, 100.000 pesos, le dan un bono de 5.000, este es el número, ¿sí? Bueno, ANSES le tendría que pagar a esa persona que cobra 100.000, 53.500 pesos arriba, te lo repito, para pagarle bien la jubilación de alguien que estaba jubilado en el 2017, y aplicar la lógica que aplicaba Roberta cuando decía lo demás que fue un desastre, en ese momento tenía un 20% de pérdida. Bueno, ahora acumula 53.000, 53% de pérdida, números gruesos, hay que subirle la jubilación. Al de 100 se la subieron a 105 con el bono. Señores, les está faltando, les faltó un cero como para arrimar el bochín en el bono. Bueno, esto es lo que nadie habla, esto es lo que nadie dice. Estás hablando de la mínima. Esto es la mínima. Las máximas perdieron más todavía. Las máximas ni siquiera le dieron los 5 puntos de bono, y además tenés atrasado el haber con los decretos, con los aumentos que se dieron por decreto, con lo que la pérdida es un poquito mayor. Pero números redondos, para sí soy generoso y digo que les regalamos un trimestre porque hay un atraso, porque estamos proyectando mínimo, 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 se requiere un 50%. A mí la cuenta me da 53 y va a ser peor, porque es al principio del mes. Esto es en junio. Pero cuando lleguemos a agosto, que tenemos dos meses más de inflación y cero meses de aumento, la pérdida va a ser mucho más notoria. ¿Sabés cuánto va a ser, Mario? No. Superior a lo que impulsó a la Corte en su momento a dar el caso Badaro. Ya los jubilados están peor con el gobierno actual que con el gobierno que estaba en 2006, que bueno, eran figuritas más o menos conocidas, eran otros, el director ejecutivo del ANSES era un señor Maza, que bueno, ahora no es más el director ejecutivo del ANSES. En ese momento el jefe de gabinete era un señor Ángel Fernández, que tampoco es el jefe de gabinete actual. Pero bueno, estaban más o menos algunas personas que conocemos. Lo último que preguntaría, obviamente que este 53% hay algunos jubilados que pasivamente no lo están tolerando. O sea, esto es motivo de reclamos. O sea, en algunos, o por lo menos en algunas partes, en algunos juzgados del interior se están viniendo al reclamo. Parcialmente, porque yo te estoy tirando números de junio y es imposible, es irrazonable pedirle a un juez que resuelva algo que todavía no sucedió. No, obvio, obvio, en forma retroactiva no, pero a ver, desde ese 20% que las mismas autoridades de este gobierno, comenzando por su presidente, decían que venía de retraso de Macri, más todos los retrasos que se fueron dando, pandemia por delante, aumentos por decreto, lo que se come la inflación, eso ya es motivo de reclamo, ¿no? Sí, y hay fallos que reconocen en números gruesos alrededor de un 30%, aunque la mayoría de los reclamos están en el 21, 23%, según la fecha que toman, de incremento. Digamos, todavía los jueces no han incorporado el ciclo completo, que sería la pérdida del año pasado y alguna que otra cosa. Todavía no se han expedido. Vamos a decir, y esto, seamos claros, tenemos parte los abogados que no hemos hecho llegar los reclamos y también los tiempos judiciales mínimos. Entre otras cosas... Sí, un tema de este cuadrón. Sí, decíme. Desde el punto de vista de resolver un problema estructural y global y una política constante, porque esta es una política de Estado, la que se ha instalado y la que ha consolidado masa. Siempre, aún llevando la mayor cantidad de casos a los estragos y demás, termina siendo testimonial en realidad respecto a la masa que está afectada. Es decir, por eso no se llega a tiempo a dar una solución judicial a lo que es un problema gravísimo estructural y que se va profundizando todos los meses. Esto me parece que hay que tenerlo en cuenta porque en realidad se ha desvirtuado, si vos lo sabés y lo podés explicar mejor que yo, se han desvirtuado los principios básicos de lo que es la seguridad social. Este pago en negro es discrecional y es una gracia del príncipe. Te dan lo que quieren cuando quieren y te lo sacan cuando quieran. Esto no tiene nada que ver con estrictamente lo que es la seguridad social. No, por favor, Eugenio. Y si quieren, te agrego, porque si sos docente no cobras el bono. Entonces, un docente que cobra el haber mínimo está fuera de esto. Cuando algunos políticos dicen que no va a haber una jubilación menor a los 70.000 pesos, creo que sean los 85, perdón, 70.000. Es mentira. Hay jubilaciones de docentes que no entran en este bono. Digo, es el disparate en mayúscula y negrita, en letras de molde, como dirá. Bueno, sí, volvamos. Yo, ya saben, me agarro, no puedo soltar el concepto judicial por una cuestión casi de limitación funcional, soy ilimitado. No, pero claramente es lógico y es necesario. No, pero lo que quiero decir es que no nos podemos olvidar que el derecho siempre va a ir atrás del problema. Es una solución, es la mejor solución que podemos tener, pero es mala. Bueno, hablando de derecho, Adrián, te voy despidiendo, porque ya te comenté que vamos a tener ahí... Vamos a estar con el secretario general de mi colegio. Así que saludos a Martín. Pero te cierro con esto. Nosotros tenemos la obligación como parte del sistema judicial de empujar las cosas para que mañana el que toma la aposta tenga una base para partir. No es la solución judicial lo que queremos, sino es poner el límite, el piso y arranquemos. Esa es por lo menos la esperanza de todos los abogados. Bueno, gracias por atendernos, Adrián. Un abrazo. Un abrazo grande para Adrián y muchas gracias, como siempre, Mario, para vos. Así que me parece que las cosas están muy claras. Y el silencio resuena mucho porque se termina a través de él siendo cómplice de la barbaridad que se está haciendo desde lo que vemos, quienes hacemos asistencia directa, el costo humano, el costo en vidas, en calidad de vida que significa todo esto que acabamos de mencionar. Gracias, Eugenio. Un abrazo grande. Igualmente. Bueno, ahí estaba el doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista, y el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, a propósito que nos acompañan todas las semanas, todos los programas, pero queríamos abrir el programa hoy con ellos porque hay una ausencia total, tanto en el discurso oficial como en la oposición del tema previsional.